ah bienvenidos sean todos a una nueva edición de Hanson acá en Colemono estamos con bueno con lo nuevo que está preparando la gente de Firework que es uno de los estudios Que Playstation adquirió Durante el 2023 Si mal no recuerdo Y quienes han estado trabajando En lo que se presentó Ya oficialmente Y con todo durante el último State of Play Allá en marzo Creo que fue, marzo-abril Que es lo que está viendo en pantalla Que es Concord Este juego, este giro shooter Que entra En esta Gran lista de títulos Del mismo estilo, del mismo género Que existen actualmente En la industria Donde, por ejemplo En la actualidad La lleva la bandera La gente de Blizzard Con Overwatch, Overwatch 2 Juego free to play Y Que es un juego en línea Este también, Concord viene a ofrecer un juego en línea Un juego que no sabemos si Como servicio Por el hecho de que Todavía no está muy claro Para dónde se quiere dirigir El juego A pesar de que ya sabemos Que es un juego en línea Que busca ofrecer Un juego competitivo 5 vs 5 Con diferentes modos de juego Entregando O queriendo O queriendo entregar Personalidad A los diferentes personajes Que aparecen Dando una historia Dando un argumento Y que a muchos Les recuerda A una serie De Marvel Pero en realidad Como que En lo personal Siento que todavía No me logra Convencer Y bueno Estamos con Lo que es la beta La beta pública Que hemos estado probando Durante este fin de semana Que partió el 18 de julio Y que se acaba Hoy día también 21 del mismo mes Donde estamos grabando Este Hanson Y donde les quiero mostrar Un poquito De lo que ofrece Porque claro Muchos títulos Del tipo Hero Shooter Existen actualmente O Títulos similares Que La llevan en la industria Lo interesante Que Muchos O la mayoría De esos títulos Son gratis A diferencia De lo que tenemos aquí Con Concord Que es un juego que Va a ser pagado Este es un juego de pago La gente de Firewall Decidió Aquí lo podemos reservar Decidió Lanzarse Tal y como lo hizo En su momento Blizzard Con Overwatch Y decidió Venderlo En el caso de Steam Que esta es la versión de PC Que estamos jugando La que vamos a jugar Y que les voy a mostrar un poquito Va a tener un valor De 28 lucas Va a salir el 23 de agosto Entonces No sé Ahí me da para pensar En el futuro De lo que podría tener El juego Recuerden que también Por parte de Microsoft No como Microsoft Como tal Pero hay otra compañía Que está preparando Otro hero shooter Que estamos Esperando Y que No es tan No sé si ambicioso Pero como que Es menos Pretencioso Que lo que Es Concord Que es un juego que Claramente tiene Mucho mayor trabajo No solamente En el gameplay Sino en ofrecer Una experiencia Un universo nuevo Dar a conocer Dar a conocer personajes Que bueno Que estos son los Free Gunners Que son estos Como cazas recompensas Actualmente acá Hay un total De 18 personajes Todos muy distintos Todos con diferentes Habilidades Todos con Diferente estilo De juego Y lo interesante Es que A pesar de que Muchos creerán Que se trata De un juego Más En primera persona Lo interesante Es que Todos los personajes Son súper distintos Y el gameplay Es súper raro Para un juego De este tipo Pero bueno Los voy a mostrar Bueno Las bolsas de trabajo Estos son Diferentes Eventos O desafíos Que salen De una manera Ya sea diaria Como semanal En el que Vaya a poder Acceder a tener Mayor Experiencia De manera más rápida Quizás Y que seguramente La mayoría Va a ir sacando Ni siquiera Estando pendiente De ellos Como a mi me pasa Generalmente Con estos juegos Que los desafíos Ya sean semanales Diarios Que se yo Me salen solo Porque uno juega Yo en lo personal Este tipo de juegos Los juego No soy de Sacar el Excel Y ponerme a sacar Todo A mi me gusta Disfrutar Estos juegos Y por eso Me gusta que Por ejemplo Cuando son juegos Por servicio Que sean gratis Porque al final Uno se mete A jugar Y disfrutar Lo que es La base Y Y Y el resto Queda para la gente Que quiera ponerle Luquitas Y que Y que son ya Elementos estéticos Como skins Accesorios Para los personajes Para ver como se ve Etcétera Y está lejos De afectar Lo que es el gameplay En sí Así que ahora Vamos a jugar en línea Un poquitito Para ver Que ofrece el título Para ver que ofrece Para que lo conozcan Si les parece A ustedes Yo igual los invito A que comenten Acá abajo Y me digan Que les parece Que este tipo de juegos Los cobren hoy en día Cuando la mayoría Son free to play Que les parece Pagar 20 o 30 lucas Por un juego como este Que su core Su elemento principal O inicial Es el juego en línea Así que ahí Espero sus comentarios Acá en la cajita De comentarios De nuestro canal De YouTube Donde Bueno La gente se manifiesta Nuestra comunidad De colismonos Nosotros tenemos Harto contenido disponible Para que Revisen Disfruten Harta hora De entretención De conversación Ya Casa trofeos ¿Qué será este modo Casa trofeos? Lo vamos a conocer Un equipo rival Arriesgó sus tarjetas De recompensa Acaba con ello Ah ya Casa trofeo Es básicamente Es un modo Reconocido En otras franquicias Sobre todo En Call of Duty Por ejemplo Donde tú matas Al enemigo Tomas su medalla Y así va sumando Puntos para tu equipo Para que ganemos Vamos a ver Si podemos ganar Yo les digo Al tiro cabro Yo soy malísimo Para esta juega Así que Yo les voy a Mostrar Lo que puedo Nomás A donde puedo Elegir Free Gunner A ver ¿Con qué nos vamos? Tenemos Bueno Ahí hay caleta Pero Vamos a ir con uno De soporte Una opción Son partidas De 5 vs 5 Típico En este tipo De juegos Generalmente 5 vs 5 Así que Vamos con el equipo Vamos a ver Que se puede hacer Oye Tengo Un campo de visión Field of View De 120 Que es lo máximo Que da el juego El juego El juego En PC Corre Super Bien No estoy jugando A 144 Hz Ni un problema Obviamente Aquí lo van a ver A 60 Porque es lo que da YouTube Pero Está bien Aquí arriba Están los enemigos Bien Mira Mira como los pillé Por atrás Se la recuperaron Maldita sea La había matado Pero la recuperaron Vamos a seguir Con la viejita Vamos a seguir Con la viejita Igual No sé Si seré yo El malo Pero le siento Que le tiré Toda la carga Y le hice Re poco daño Bueno La base De gameplay Es Muy simple Apuntar Bueno Típico De FPS Que sea apuntar Disparar Tenéis salto Lo interesante Que los enemigos De Que son más livianos Como la viejita Esta Tienen salto doble Hay tanques Que no saltan doble De hecho Son súper lentos Pero De seguro Tienen más aguante La energía Está repartida Por todo el mapa Como suele ser Este tipo de juegos Tengo entendido Que hay personajes Que son De De support Así como para Para curar Están los tanques Como les comenté Están los Que atacan Básicamente Y Y eso En su base En lo más básico Digámoslo El resto ya Es aprender a jugar Con los personajes La verdad La verdad es que Por ejemplo He estado probando Un par de personajes Hay una sniper Que es re buena Pero hay que tener Hay que saber jugar Con la sniper Hay que saber ponerla ahí Con la sniper Chuta Y cada personaje Lo interesante Es que cuenta con Habilidades A ver Vamos a probar Este Que anda con Una bazooka O sea Hay todos los personajes Que tienen habilidades Que en este caso Yo tengo que Las puedo usar Con la Q O la E Esta me salta Ah mira Este salta Tres veces Tres veces Son las diferencias Oh Me mataron Al tiro Me mataron Al tiro Sigamos con Yo quiero aprender A jugar Para conocerla Para conocerla El diseño De personaje Así como La dirección De arte Como que No me convence Del todo Pero es una Wea Muy personal Porque es como Muy Dentro de su fantasía Es como Muy realista Y eso Como que no No engancho Ya me vieron Le damos Paz de curación Aquí tengo Su zona De seguridad Ah chaval Está buena Tiraba los misiles Así Y me los detonaba Vamos Vamos Hay que ganar Vais sacando Experiencia Al vuelo Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno La verdad es que Así a nivel De gameplay Lo poco que he podido Jugar Está bueno La verdad es que Se nota que La gente que está Detrás de su desarrollo Que es la gente De Firewall Estudios Saben lo que hacen No es un estudio Que apareció de la nada Así como A sacarse un juego Porque si No 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 Los locos Se nota que Que cachan De este tipo De juego El tema Está en que Entrarle Al mundo De los juegos De los Heroes Shooter FPS Es como complicado Hoy en día Muy difícil Hay mucho Hay mucho estudio Queriendo hacer lo mismo Entonces como que La torta Está muy rota Ya está Se la comieron Toda Y más encima Cachai Queriendo Entrar Cobrando 30 lugas Que ese Es lo difícil Ahí está el desafío Para esta gente Y Por ejemplo Cuando el juego Se presentó Al mercado En este State of Play Que mostramos la otra vez Hicimos un Falso fanático No sé si se acuerdan Como que tampoco Fue una buena presentación Cachai No fue una hueá Que tu dijeras Me va a competir Como no Como que No tuve una muy buena presentación No fue una muy buena Primera impresión Entonces como que La verdad No sé Cómo le irán Le irán Ir al título Finalmente Me da un poquito De lata Por el equipo Está bueno Está bueno este personaje Está súper papero La verdad es que Está bien roto Este personaje Que A ver A ver A decirlo Porque como que La cantidad de misiles Que podís tirar Al mismo tiempo Es de Demasiado Está bueno el personaje Va a ser mi main Ahora se va a convertir En mi main Lo hicimos Pedazo Casi a gore Poniendo bueno Poniendo a gole bono Donde tiene que ir Está bien Subiendo Experiencia Está entretenido Está entretenido El juego Creo que Que A nivel de gameplay Yo no me podría Quejar Es un juego Que presenta Diferentes personajes Con muchas habilidades Muy distintos Cada uno de ellos Que es lo que a mí me Yo diría que es como Dentro de lo que ofrece Como videojuego Es lo más interesante Porque hay personajes Que ofrecen Un gameplay Muy extraño Así como Ah y aquí Tengo que elegir yo Algo No Me voy Al principal Para jugar de nuevo Pero hay personajes Que ofrecen Gameplay Súper raro Súper raro Que Yo no sé No había visto Ningún otro tipo De juegos Del mismo estilo Entonces Creo que ahí está La gracia Pero como les dije Al final Y como pasa En la industria actual Todo es marketing Todo tiene que ver Por cómo se presenta El juego Cómo te lo venden Y siento que Al principio Cuando se presentó En el State of Play No fue Una muy buena presentación No quedó Una muy buena Idea Para los jugadores ¿Cachai? Como que no sabían Qué ofrecían Uno no sabían Qué se trataba De un hero shooter Hasta que después Los medios Lo aclararon Yo no tengo Nada en contra De estos juegos Yo a mí me encantan Yo los disfruto Un montón Eliminación Esto ya es como Un deathmatch Parece Listo Esto es deathmatch Está bien 5 vs 5 Deathmatch Y vamos a jugar Esta partida No más Para Para mostrar Lo último Y estaríamos Con el hands-on Del día de hoy Pero Es una buena Previa Para mostrar Lo que Se viene Para el 23 de agosto En Playstation 5 PC 30 lucas Aproximadamente 28 lucas Ahí en Steam Como pudieron ver Y siquiera En mi opinión Muy personal Yo no pagaría Por un juego así Teniendo Las opciones Que hay Por otros lados ¿Cachai? Vamos a jugar con la misma Digo Con esta Digo Que este es mi main ¿Ah? Roca se llama Mi main Roca Pum Matando Como Como locos Los voy a dejar locos ahora Así que Eso Vamos a ver Que pasa En su lanzamiento Vamos a ver Como les va Pero yo les puedo decir Al tiro Que yo creo Mi 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 predicción En torno a Concord Es que el juego Va a dejar de ser Pagado Eventualmente En algún punto Y le va a pasar Lo mismo que a ver Va a ser Free to play Ya Derrotemos A los rivales Vamos Vamos a matar A todos Estos Estos Chuchines Ahí tienen uno Menos Los locos Están con uno Menos Que mal Igual Ahí tocó El mismo Mapa Acá viene Acá viene Una champa Matamos 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 El tiro Me dejaron Palo Yo si Pero Me recupero Un poquito Que se Algo hice Algo hice Como me cure Así no entiendo Mucho el tema De la curación Si Como que Después de curarme Un rato Se cura solo No Algo si Estaba cachando Pero no Entendí muy bien No entendí muy bien El tema La curación Ahora Habilidades Hay que conocer Un poco más Los personajes Márete Eh si Es muy rápido Este personaje Carga Carga Rápido Carga Rápido Carga Rápido Rápido Carga Rápido Carga Muérete Muérete Roca Roca Buena Roca Me encanta Así Que se ve En español Latino Creo Que Un elemento Que Demuestra La La consideración Para nosotros Como latinoamericanos Es que incluye Al latinoamericano Como idioma De doblaje Bueno Me corto la raja Entonces Me parece bien Yo sé que mucho aquí No sé si la mayoría De ser un Un grupito No tan Grande Prefiere Disfrutar De las diferentes Obras de entretenimiento Su Idioma Nativo Todo lo que ustedes quieran Pero cuando Pero hay que decir Que una gran Gran Parte De la gente Que disfruta Los videojuegos Le encanta Que estén Latinoamericanos En español Latino Porque Aparte Que recuerden Que nosotros Bueno Hablo Por mi generación Que son un poco Más viejos Disfrutamos El juego En inglés Pues después Hablo más Tan español En español Coño ¿Cachai? Entonces Que ya Desde que partió A meterse El español Latino No sé si recuerdan Gears of War Cuando salió Con el español Latino Espectacular Hoy día Ya es mucho Más común Entonces La raja La raja Lo rico que Consideren Nos consideren O sea A mí me gusta Por lo menos ¿Cuánto? Vamos No sé A cuánto He matado No me sale El agua Así como No entiendo Muy bien El scoring Parece que Cuando te curas Te cura un poquito Y después Te cura solo Claro Funciona Yo pensé Que la cura Te curaba Así un pedacito Nomás No Te va curando A poco Uy no encuentro Enemigos Aquí está Buenas Igual Penca Porque los locos Están con uno menos Están con uno menos Entonces Puta La mansa Desventaja Pero bueno Pero bueno Eso pasa Cuando Jugamos Betas Públicas Mucha gente Se enoja Les cae la sal Y rage quitean Nomás Acá Acá están Acá están Acá están Acá están Aquí estaban Aquí estaban Luego escuché Aquí están Muerte Muerte No No Un es Ni paso Ahí me puso Uno Sabía que estaba Mal Oye Este es mi main Roca Loco Roca la lleva Pero eso En definitiva Es un juego Del cual Por lo menos De lo que he probado Está entretenido Tiene buen gameplay Visualmente A nivel técnico Anda súper bien Y Bueno Hay que esperar Cómo está la respuesta Por parte de la gente Porque Porque al final de cuentas Estos juegos Dependen de De cómo Cómo va el recibimiento Es eso El recibimiento De la gente No podemos No podemos Solo Esperar Que le vaya bien Solo porque Que es un buen juego Está ahí Está el marketing Y cómo se mueva A nivel competitivo También influye Galeta Y eso lo vamos a ver Ahora con Con su lanzamiento El 23 De Agosto Bueno Eso fue Concord Espero que les haya gustado Espero que les haya Más o menos Claro cómo va Todo Con este título Que ya se viene Dentro de un mes Y recuerden Que va a salir En Playstation 5 Y PC Así que nos vamos Con Saludos a Pablo Romero El Gaming Y también los detonados Cris Contreras Y Felipe Renault Que nos apoyan ahí En Patreon Patreon.com Barra Colemono La mejor manera De apoyar a Colemono Espero que Hayan disfrutado De Hanson Espero que les haya servido Y Cualquier cosa Cualquier pregunta Comentario Lo pueden dejar acá En la caja Comentarios En nuestro canal de Youtube Un besito grande Que estén muy bien Adiós Besitos Chau 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 Chau